A pesar de las advertencias del presidente Pérez Molina a quienes especulan con el precio de la carne de res, la delegación departamental de Diaco en Huehuetenango constató un incremento en el costo de aquel producto en esa región. Hoy en el mercado municipal de Huehuetenango, la Diaco realizó un monitoreo en donde encontró que la carne de res tiene un incremento de dos quetzales, lo que afecta a los consumidores. Con relación a lo que es el precio de la carne, sí hace algunos días fue que se dio un aumento, que es de dos quetzales. Encontramos el lomo, la carne sola a 22 quetzales, sobre el lomito que puede variar, la manita de roche 22, para guisar a 20, la carne de res con huesa 10 quetzales, el bolovique a 22, la carne molida especial entre 20 y 22, la carne molida de segunda entre 15 y 16, la costilla entre 10 a 12 quetzales. Y afecta mucho ya con la economía de la casa, que uno ya tiene su presupuesto y tiene que salirse de él para poder alimentar a su familia. Bueno, yo le pediría de que hubiera un poco más control en los precios, para que todas las personas no nos viéramos afectadas. Por su parte, la Asociación de Ganado Mayor de Huehuetenango argumentó el porqué del alza y le pide al presidente que investigue de dónde viene el incremento. Y el señor gobierno está diciendo que no le suban a la carne, pero él lo que debería de ver es con los finqueros, porque ahí es donde está el problema, que está bien caro el ganado. Los señores que van a traer ganado dicen que allá en, ¿cómo se llama? En el Petén, porque solo hay ganado. Y aquí en la costa sur ya no hay ganado, solo caña. Y ahorita en el Petén hay otro problema, que están sembrando mucha palma africana. Entonces, con el tiempo ya no vamos a tener ganado. Por una Guatemala en Paz, reportó desde Huehuetenango, para Noticiero Guatavision, Gustavo López.